Estamos iniciando ya la quinta parte, que son derechos humanos, el Estado y las personas. Vamos a considerar las nociones generales que hay con referencia a lo que son los elementos que hacen al Estado con relación a las personas. Y nos indica Thomas Fleiner que los derechos humanos son los derechos de la persona a vivir conforme a su naturaleza y en comunidad con otras personas. Y es por eso que hay que trabajar la responsabilidad estatal, es decir, las obligaciones del Estado de reconocer, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Nuevamente y de manera permanente tenemos que considerar cuáles son las características de los derechos humanos. Los derechos humanos, universales, no se pueden negar, integrales, todos tienen el mismo peso, inalienables e intransferibles, obligatorios, deben ser cumplidos e inviolables que rigen todas las relaciones. Los ámbitos de aplicación deben ser protegidos en el ámbito nacional e internacional. Y es por eso que existe un pacto en la comunidad internacional para su cumplimiento. Van a generar también de la misma manera responsabilidades, porque toda persona debe ser responsable de su aplicación como las demás personas. ¿Dónde aparecen escritos? Hay un derecho interno y hay un derecho internacional. El derecho interno es la constitución del país, leyes y reglamentos garantizan y protegen los derechos humanos, hay juicios de los tribunales, hay una jurisprudencia que está presente y se aplica en el interior de un Estado. En el caso de Bolivia está presente fundamentalmente en lo que es la constitución política del Estado plurinacional y todas las leyes que luego se han ido generando a través de la misma. Y luego tenemos los derechos internacionales, tratados, acuerdos internacionales, convenciones, pactos y conferencias, todo lo que está ligado y que también nosotros somos partes como Estado. ¿Cuáles son las características? Los derechos humanos nuevamente buscan reconocer la dignidad de la persona humana. Los derechos humanos se aplican a todo ser humano, cualquiera sea su nacionalidad, origen, étnico, social, religión, género, etc. No se puede renunciar a su beneficio ni a ser privado a él. Los derechos humanos son un lenguaje común en la humanidad. ¿Cuáles son las obligaciones de los Estados? Respetar los derechos humanos significa no interferir en su disfrute. Ejemplo, los Estados no deben encarcerar a nadie, arbitrariamente quitarle o hacer privación de su libertad. Proteger los derechos humanos implica adoptar medidas para garantizar que un tercero no interfiera para su disfrute. Por ejemplo, los Estados deben proteger el acceso a la educación asegurando que los padres no impidan que niñas, niños y adolescentes vayan a la escuela. Las obligaciones de los Estados es hacer efectivos los derechos humanos, que significa impulsar medidas que permitan el disfrute efectivo del derecho que se trate. Por ejemplo, en el tema de salud, construir hospitales y clínicas para la atención de toda la población. Como mecanismos de protección, las personas tenemos mecanismos de protección de las personas hacia los Estados. El recurso de amparo que concede que toda persona detenida, presa o arrestada pueda o que sufra cualquier otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad pueda presentar un recurso de amparo. Que el afectado sea llevado frente a un juez que revise la legalidad de la privación de libertad. Si procede, decretará su libertad inmediata o se pondrá al individuo a disposición del juez competente. En general, se busca reestablecer el derecho vulnerado y asegurar la debida protección del afectado. ¿Qué tipos de amparo se pueden interponer? El correctivo y el preventivo. El correctivo que implica corregir el arresto, detención o prisión producida con infracción en la Constitución Política del Estado. El preventivo que busca prevenir toda perturbación o amenaza a la libertad personal y seguridad individual. ¿Quién puede interponer un recurso de amparo? Toda persona natural, que puede ser el propio afectado o cualquiera otro a su nombre. El Estado de Derecho está formado por dos componentes. El Estado como una forma organización política y el Derecho como un conjunto de normas que rigen su funcionamiento de la sociedad. En estos casos, por lo tanto, el poder del Estado se encuentra delimitado por el Derecho. Un Estado de Derecho significa que el Estado está sometido a un ordenamiento jurídico el cual constituye la expresión auténtica, la idea de derecho vigente en la sociedad. No se olviden la primera parte de lo que ha sido el estudio de derechos humanos. Las bases del Estado de Derecho son el imperio de la ley, donde se rigen a partir de lo que es la expresión de voluntad popular y debe someterse a ello tanto gobernantes como gobernados. El otro elemento es la distribución del poder estatal en sus diferentes órganos, de manera tal que el Estado no concentre en una sola institución, mas al contrario se pueda distribuir permitiendo mayor eficiencia y los debidos controles, evitando arbitrariedades y abuso de poder. La legalidad de la administración y responsabilidad de las autoridades, sea penal, civil o administrativa, como tanto política. El respeto y garantía de los derechos humanos a través del ordenamiento jurídico, el cual también contempla los mecanismos o recursos que se pueden interponer en caso de atropello o violación. El reconocimiento internacional de los derechos humanos universales tiene tres etapas fundamentalmente marcadas, la positivación, la generalización y la internalización. Cuando hablamos de positivización, estamos hablando que los derechos cobran vida al ser reconocidos en las primeras declaraciones de derechos individuales. Por ejemplo, la declaración de Virginia, 1776, la revolución francesa en 1789. En este contexto han surgido los derechos civiles y políticos destinados a la protección de la libertad, la seguridad y la integridad física y moral de las personas. Fueron los primeros en aparecer en la realidad política y, por lo tanto, son a través de ellos los que se van a ir generando los otros sistemas jurídicos nacionales. Este grupo de derechos ha permitido una concepción política de respeto del Estado a la libertad y a la seguridad de la persona. La generalización se da porque ha alcanzado su máxima plenitud en el siglo XIX. El proceso de generalización supone una ampliación tanto de los titulares como del contenido de los derechos humanos. Cuando hablamos de titulares, estamos hablando de los sujetos de derechos, de los titulares de los derechos, que son todas aquellas personas. Y fundamentalmente aquellas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. La noción de nuestros derechos implica considerar al individuo social que interactúa con los demás. Por ejemplo, tenemos la constitución de los Estados Unidos de México y la constitución alemana. La internalización va a implicar ya cómo los derechos humanos van a convertirse en el centro de la preocupación de la comunidad internacional y adquieren un carácter supranacional. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, recuerden que ha habido un vacío de derechos humanos. Ha habido un no reconocimiento a los derechos humanos y al finalizar recién se logra trabajar lo que son los derechos humanos a partir de la conferencia de San Francisco y la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas, que se crea, con donde se crea la nueva Organización Mundial. De esta manera hemos concluido el módulo 1 de estudio de los derechos humanos. Agradecerles por su atención. Será hasta una próxima oportunidad.